¿Qué más, parce? Imagínense que el señor J Balvin me pidió que le llevara un domicilio a todos los que están criticando y malinterpretando a los reguetoneros paisas por la canción Más 57. Que porque lo que dice la canción es, cuando estamos juntos es cuando hacemos la diferencia, o sea, la unión. Vamos a mostrar que cuando estamos juntos hacemos la diferencia, creo que ese es el mensaje de la canción. ¡Ja! Y es que la letrada de esta canción, bueno, aunque hay unas peores, donde participan artistas como Karol G, Maluma, Faith, entre otros. Imagínense que una mamacita desde los 14 que van a meter pepas y harinita blanca. Y es que últimamente se está haciendo apología al tráfico de menores y de otras cochinadas. Y salió Blex, uno de los intérpretes de esta canción, defendiendo esta grosería. ¿Saben qué caravana? Si no le gusta el tema, baila, no lo escuchen. Yo me siento poniendo bien así, yo no estoy pendiente de que irán. Desde que yo esté bien, que no hay el mundo a mi alrededor, listo, nada, se hará parche, lo critiquen, lo que quieran, que eso a mí no me importa. Y no demoraron en salir artistas a defender los derechos de los niños, como el doctor Crápula en el Roca del Parque, porque necesitamos más amor y menos 57. Si nosotros queremos dejar de ser vistos como el país del narcotráfico y el putero del mundo, pues no podemos estar haciendo canciones que hagan apología al narcotráfico y mucho menos a la pedofilia, porque nos oponemos. ¡La niñez es sagrada, gente! ¡Ja! Y les cuento algo. Mientras tanto, unos uribistas le pagaron 1.500.000 a personas para que gritaran, ¡Fuera Petro! ¡Fuera Petro! Mientras que en este evento del Roca del Parque era gratuito, muchas personas gritaron esto. ¡Fuera Petro! 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 Del Estadio y del Simón Bolívar este fin de semana, después de las 10 de la noche. ¡Nos vemos, parceros!